¿Qué es lo que se ha hecho en la legislatura? Se adjudicaron el lote 1 y el 3, ahora se adjudica el lote 2, que es el mantenimiento correctivo y evolutivo de las aplicaciones. La adjudicación se hace por cuatro años más de prórroga y con un importe de los cuatro años, con el IVA incluido, de 7,6 millones de euros. Es especialmente importante porque es el cierre de todo el proceso de diálogo competitivo y, además, en este lote se incluye una de las piedras de los tableros de Aquiles del Ayuntamiento, que es el mainframe, que es la máquina donde circulan los datos. Y, gracias a él, nos va a permitir iniciar la modernización, como os he dicho. Iniciamos una estrategia que va encaminada en tres vías, que era, por un lado, la modernización de la informática con esta adjudicación de contratos. Por otro, todo el proceso de administración electrónica, que se hizo la hoja de ruta, que se va a empezar a implementar también con esta adjudicación. Y, luego, todo el proceso de Smart City a través de la Smart Office. Con esto, cerraremos el círculo y empezaremos en esta evolución. Como que cierra el diálogo competitivo, quiero volver a agradecer al Consejo de Mallorca y a la Universidad de las Islas Baleares, que han participado en todo el proceso de diálogo, este proceso transparente y participado, que nos ha permitido obtener la mejor solución para la informática municipal. Y, bueno, el lote 2 se adjudica a RICO. En este lote participaban RICO y el actual proveedor T-Systems. Finalmente, T-Systems, por modificación de contrato, quedó fuera del lote y se adjudica a RICO. También, para que lo sepáis, en esta misma Junta de Gobierno, también es como es dinámica habitual con T-Systems, se ha aprobado la personación por el recurso interpuesto por T-Systems por esta propia exclusión del contrato. T-Systems T-Systems T-Systems